Para todas las madres Yo canto en este día Porque es el ser que a todos nos quiere por igual Único amor sincero es el amor de madre Porque todo en la vida es engaño y falsedad Porque todo en la vida es engaño y falsedad Las madres por sus hijos sufren y se desvelan Porque ellas para todos desean lo mejor Sin esperar a cambio alguna recompensa Al Padre Eterno piden nos dé su protección Al Padre Eterno piden nos dé su protección Música Es un dolor profundo para todo el que pierde Aquel ser tan querido que la vida nos dio Aquel ser tan querido que la vida nos dio Las madres por sus hijos sufren y se desvelan Porque ellas para todos desean lo mejor Sin esperar a cambio alguna recompensa Al Padre Eterno piden nos dé su protección 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 Al Padre Eterno piden nos dé su protección